Bienvenidos a este análisis del capítulo 136 de Attack on Titan. Este video contiene spoilers y además comenzamos la última recta final del manga Attack on Titan con este que es el primer capítulo del último volumen, es decir del volumen 34 y a partir de ese punto nos quedan 3 capítulos. El capítulo 136 también hay que decir que está bajo cierta supervisión de la policía japonesa del copyright por lo tanto en este video no utilizaremos imágenes oficiales del capítulo y si ves alguna no lo andes divulgando por respeto a los fans japoneses pero sí voy a dejar un link para que ustedes lo lean, yo lo leía al inglés y lo voy a dejar abajo para que ustedes vean las imágenes, pero discreción chicos por favor. Bueno, ya estamos en la recta final y avisando de todo, spoilers y dando ese aviso, vamos allá. En un excelente capítulo donde Isayama retoma bastantes temas que ya habíamos visto antes y que van a comenzar a cerrar los arcos de desarrollo de los personajes comenzando por Levi y la muerte de Erwin, ya que una temática central es como él representaba la esperanza de la humanidad, la legión de reconocimiento y como el mundo está siendo destruido por este ideal y como de hecho se planteaba como Hanji había reclutado a todos para detener a Eren y al menos dejar una buena imagen o es lo que hubiese hecho la legión de reconocimiento no permitir ese genocidio. Levi comienza a entrar en cuenta que no va a poder ejecutar o cumplir la promesa, la última orden de Erwin. Dice un diálogo súper fuerte que es que nunca le falló en ninguna de las promesas o ocupaciones que Erwin le puso, pero esta, la última, la de acabar con Zeke, es la que no puede ejecutar y es la que más desgracias le ha traído. Ya que Levi siempre tuvo esta espina, incluso cuando Eren sugería que tenían que usar a un titán de sangre real como Zeke, él pensaba que en algún punto iba a cumplir su promesa y exterminar a Zeke Jaeger como se lo prometió a Erwin Smith, siendo que Zeke era únicamente la clave para activar la coordenada y que de hecho había hecho cosas terribles. El hecho de que Levi nos haya enseñado su desarrollo a lo largo de este punto, cuando hablaba acerca de cómo Eren se había convertido en la esperanza de la humanidad primero y poco a poco fue perdiendo ese estandarte, al menos para ellos, para todos los que lo rodeaban, ese estandarte de hacer la esperanza. En el capítulo 112, Ignorantes, cuando Zeke transforma al último escuadrón de Levi en titanes para enfrentarlo por última vez en el bosque de los árboles gigantes y estallarlo, quitándole la mano, él ya había tenido este presentimiento de que tenía que cumplir la promesa hacia Erwin. De hecho, no solo la promesa es el eje central, sino el hecho de Eren como esperanza de la humanidad, ya que la figura de Zeke y cómo Eren estaría colaborando con él para activar la coordenada y salvar al mundo jamás le sonó a Levi Ackerman, quien se preguntaba si realmente todos sus esfuerzos de la Legión de Reconocimiento, todas las personas que han muerto, todos los soldados que ha visto morir, todo eso ha llevado a la destrucción del mundo. De hecho, él mencionaba que parecía una broma de mal gusto el cómo todo terminó. Ahora, en este capítulo, él termina hasta cierto punto cerrando ese arco argumental comentando que ellos no tenían idea y que lo que hizo la Legión de Reconocimiento, todos los esfuerzos no fueron para destruir el mundo, sino para buscar un mundo libre de titanes. Ellos son inocentes. La Legión de Reconocimiento es inocente de el retumbar de la tierra. Esto es súper importante, es un mensaje fuertísimo, porque hace algunos capítulos en el 132, Hanji fue recibida en esta especie de cielo donde estaban todos los soldados fallecidos. Es así como Levi determina que su misión ya no será del todo eliminar a Zeke. Levi determina que su labor será ayudar a Armin a cumplir su misión, a cumplir ese papel de ser el salvador de la humanidad, el papel que respondía al comandante, a Erwin Smith, y que así como lo escogió para traerlo de regreso de la muerte al otorgarle el poder del titán colosal de Bertolt Hoover en Shinganzina, Levi ha indicado y ha hecho y ve ahora a Armin como el auténtico sucesor de Erwin Smith, la esperanza y el fuego de la humanidad, lo cual es importantísimo porque Armin es el comandante y ya veremos y explicaremos ahora qué pasa con él. Armin, quien es la esperanza de la humanidad, es devorado en el capítulo anterior, o menos un titán lo pone en su boca para desarrollar al personaje con respecto a los caminos y tal. No habíamos visto qué titán se lo lleva a la boca y le mete sopapo de beso a Armin conectando lengua con lengua. Bueno, este titán, haciendo un poquito de spoiler y usando el capítulo, se parece al hombre oso cerdo, así que le diremos a partir de este punto, titán, hombre oso cerdo, que en realidad claramente, el hombre oso cerdo, es una alusión al demonio de la tierra. Al demonio de la tierra que es el mito, el cuento que les pasaban a los eldianos para adoctrinarlos en Marley, donde Emil Fritz supuestamente entraba en contacto con este demonio que le daba los poderes. Claramente, es una referencia al momento en el cual ella libera a los cerdos en este campo que termina provocando que el primer rey Fritz la destierre y ella vague por el bosque antes de encontrarse con el árbol sagrado que termina por otorgarle los poderes de titán cambiante. El hombre oso cerdo o el titán, demonio de la tierra, sería simplemente un cerdo común y corriente. La médula espinal se le atribuyó el título de demonio de la tierra, la bestia que dio origen a los titanes, cuando en realidad fue esta médula espinal. De hecho, más adelante en el capítulo, se menciona cómo Gaby observó el momento en el cual le huele a la cabeza Eren y esta médula espinal conecta el cuerpo de Eren y su cabeza. Esto es importantísimo porque nos dejen claro que esta no es la médula espinal de Eren, es el poder del titán fundador. El poder del llamado demonio de la tierra es esta médula espinal que conectó el cuerpo de Eren con su cabeza para que active el poder de la coordenada y se transforme en este titán. De hecho, es una especie de paralelo, el cerdo, con el actual Eren que es la combinación de todos estos conceptos del demonio de la tierra y las causas que llevaron a Ymir a transformarse en un titán cambiante. Y se encuentra en un estado totalmente de shock en el cual no se puede mover dentro de la boca de este titán. De hecho, se da a entender que la propia Ymir o la conciencia que queda de la fundadora Ymir, la real fundadora Ymir, se ha encargado de devorarlo y dejarlo en este estado. Esta escena es fuertísima porque recuerda todas estas veces en las cuales Armin se montaba en el titán de Eren para levantarlo, para despertarlo y que luche. De hecho, personalmente me recuerda exactamente en el momento en el cual Armin intenta sacar al primer Eren que se transforma en titán para levantar la piedra de Trost y sellar el muro. Muy similar a esta escena, pero que también tiene un mensaje extra. Un mensaje extra que si lo comparamos con lo visto en el capítulo anterior donde ve a Bertolt, es una especie de alusión a que él se encuentra en alguna forma tanto en el papel de Eren como en el papel de Bertolt. Algo así como tú eres yo en esta vida y yo soy tú en la otra. Como si todos los poderes titánicos estuvieran conectados a una especie de karma extraño y que todo lo que le ocurra a uno termina afectándolos a todos de una manera extraña. Ya que Armin, intentando despertarse a sí mismo y levantarse como lo hizo con Eren para que levante la roca de Trost, termina por entrar en contacto con esta arena primigenia que ya habíamos visto con la cual Zeke había creado cadenas y que supuestamente moldeaba la realidad de los Eldianos. Esta arena primigenia supuestamente respondía a Zeke por su sangre real, ya que automáticamente Ymir interpretaba que sus amos eran de esta genética del rey Fritz. Como ya explicamos, todas las temáticas están conectadas con el cerdo y el origen de los titanes con esta médula espinal. Ahora, Armin termina entrando en contacto con este poder primigenio y se encuentra el alma vagante de Zeke, el cual está intentando moldear algo en esta arena primigenia, pero no termina funcionando. A lo cual, Zeke reconociendo a Armin le dice, tú eres un viejo amigo de Eren, así que la fundadora Ymir Fritz también te devoró. Lo curioso es que donde se encuentra Armin y Zeke es justo el lugar donde Eren o la conciencia que queda de Eren está, ya que cuando se encuentran con él y dice que va a seguir adelante y trata de enseñar más o menos qué está ocurriendo con su esencia, con su alma, es en este mismo lugar donde está Armin y Zeke, el mejor amigo de Eren y su medio hermano, los dos que han intentado colaborar con él a lo largo de toda la trama. De verdad que queda totalmente abierto qué van a hacer estos dos personajes, esos dos poderes titánicos para detenerle. Ahora ya pasaremos a hablar del resto del capítulo y del resto de detalles interesantes que nos presentaron, pero este es el eje central o digamos la temática. De hecho, se sintió bastante corto porque la verdad tuvo bastante más acción y ya hablaremos de ello. Si ya tuvimos a Falco Volador, algo que me dejó todo loco fue Pig Super Saiyajin saliendo volando de la nuca de su titán. ¡Wow! O sea, de verdad que le quedó excelente el diálogo que hice. ¿Crees que este titán únicamente sirve para cargar cosas? ¡Claro que no! La habilidad que tiene el carguero de salirse a cada rato de su titán cuando va a ser destruido le da muchísimo. Además de que parece tener energía bastante más que los otros titanes. Hay que recordar que el titán de Eren, el titán Martillo, si se transforman dos, tres veces ya están como desgastados y agotados. Pero aparentemente el titán Pig resultó ser más chat que todos los demás titanes con respecto a la energía, ya que no solo puede pasar meses sin que pase nada, sino de que también se puede transformar muchas veces convirtiéndose oficialmente en el titán más chat de todos. O sea, el titán más roto Pig Super Saiyajin. O sea, la verdad es que no me pareció, si bien un poco exagerado, no me pareció fuera de lugar. De hecho, me pareció bastante agregado para avanzar la historia, ya que obviamente, obviamente sin este pequeño power up, llamarlo así, Pig no hubiese podido avanzar y la trama se hubiese quedado estancada. Me pareció una excelente bajadita de pecho y se llama Pig Super Saiyajin. O sea, es un espectáculo, chicos. Es un manga. ¡Divertirse! ¡Qué bonita referencia! Y qué bastante, qué bastante interesante ver a Pig así. Otro espectáculo fue la armada de arqueros del titán martillo de guerra. O sea, todos en lugar de crear martillos, creaban arcos y flechas. De hecho, es el nombre del primer opening, Gure Nojumiya, el arco y la flecha escarlata. Y ver a todos los poderes titánicos al unísono, siendo los arqueros del titán fundador. O sea, fue súper emocionante. Es que no sé cómo explicarlo. Siento que está hasta cierto punto dividida esta parte del final con la parte, pues, emocionante, el blockbuster, el espectáculo de los titanes, como ya habíamos comenzado a ver desde el capítulo anterior, con todos los usuarios anteriores y tal. Pues bueno, Hajime y Sayama nos enseñaba todo este despliegue impresionante de titanes. Y la verdad, no es fanservice, pero sí, o sea, ya no está tan realista, pero sí está impresionante. Y dentro de las reglas del mundo que se ha establecido, tiene sentido. Como ya explicamos, son los poderes titánicos del fundador manifestándose todos al mismo tiempo. Y la otra parte del final que se ha planteado poco a poco, que es el destino final de Eren. La verdad es que todo parece apuntar a que Eren es una especie de encarnación propia del titán de ataque. Como si el titán de ataque se hubiese generado en el futuro y poco a poco hubiese ido tomando forma mientras los eventos se van cocinando. Como si los loops y demás cosas dieran origen a un poder más grande e incomprensible que se ha explorado con lo que está ocurriendo dentro de la cabeza de Armin. Como ya explicamos, él ahora se encuentra en el mismo lugar que Eren. En un lugar difícil de llevar. En el cual, como ya explicamos, Armin llega hasta el límite de poder hablarse a sí mismo diciéndose, levántate, te odio. O sea, vemos como Armin salga todo su autodesprecio ante la gran presión que tiene encima. Lo que debe estar pasando en estos momentos por el verdadero Eren. El verdadero Eren que vio el futuro, que tenía esperanzas, que tenía sueños, que quería salir al mar, que quería conocer el mundo. Todo eso es lo que está experimentando Armin, que me parece extraordinario. Especialmente dramático y que a lo mejor no tiene un tono tan épico, pero sí tiene un tono emocional bastante fuerte que va más acorde a la situación. Ahora, la otra parte será ver qué ocurrirá finalmente con Eren. Pero bueno, así cerramos esta pequeña entrega, este pequeño video del manga 136. Como ya explicamos, no podemos hablar de todo con detalles, ya que la ley japonesa nos impide hacerlo hasta la salida oficial mañana. Así que bueno, ya tenemos este video, mientras tanto está el capítulo en inglés y si encuentro algún link al español lo voy a ir dejando por acá. Gracias por ver este video y te espero en otros análisis ya más detallados, pero esto es lo que tienes que saber antes y después de leer el capítulo.